Van a banear porque... pues porque si, ¿no? Vemos como se desarrolla este juego, espero no haberla regado en el stream Mira nada más a ese emo Pues a ver que tal, Aero poniéndose el headset haciendo uso de la herramienta más valiosa que es... ¡Sí, güey! Ok, empieza esto señores, empieza Leaf contra SC, Aero Vemos un matchup interesante, es Aero, Donkey y Leaf, Bayo Leaf sacando Bayo siempre porque el amor a los mains es algo que nunca se debe perder Y lo mismo para Aero Aero que fue antes llamado Aero, entonces así le voy a llamar porque... Pues porque así debe ser, ¿no? Vemos, estoy viendo que en la grabación se buggeó un poco los nombres Ok, ahí están los dos nombres ¿Y se pierden? ¿Por qué se pierden? ¡Nanikre! Ok, ahí están otra vez los nombres, no se pierdan ¡Se vean! ¡Por qué se van, hijos de su puta madre! ¿Qué está sucediendo? No sé por qué se están yendo los nombres Bueno, volvamos al match, este, por el momento Qué raro esa transición, no la conocía No sé para qué es A no ser Oh, consiguiendo el stock con Backers Una novedad Pues no sé, no sé qué pasa No sé por qué se van los nombres, la verdad Bueno, lo que estaba arreglando es Ya hubo stocks volando por aquí Vemos que la ventaja la tiene Leaf todavía Eh, el juego Pues a mucho, mucho a para ventaja de Leaf Este Yo creo que Aero va a intentar conseguir todos los castigos posibles Sería lo natural Pero Leaf de todos modos está consiguiendo el Fer ¡Lo va a secuestrar! ¿Se fue? ¿Se murió el compa, güey? ¡Se murió la verga, güey! O sea, este Yo no sé qué decir O sea Sigue funcionando esto de los secuestros Vemos cómo hablan de los baneos Mientras Aero tiene una cara de The fuck, man Pero Pues ni modo Taun y Carlos baneados Veamos a dónde lo lleva Aero Recibiendo un poco de caucheo de Helio Este No sé qué decir Fue un juego muy fugaz No me di cuenta cuánto duró No vi el tiempo tampoco Vaya, vaya Takubaya Bueno, mientras seguiremos esperando Este A que se decidan a mover las manos Estas personas Bien orgulloso del Chosen, ¿o qué? Se rifó, güey ¿No viste el spike que le hizo, güey? Dos veces, güey Le agarró el off-by Así No hay cambios en la alineación Empiezan a jugar de nuevo Mismos personajes 1-0 Favor Leaf A ver cómo se mueve esto Leaf se pone el headset No lo había visto Empieza un combo de Fair Aero Tres hits Aero también pegando lo suyo Uh, forward smash que entra Leaf intentaba pegar un downtit Pero no lo consiguió El range no le alcanzó Y gracias a esto Aero logra clavar un forward smash El porcentaje ya está No puede ser Wow Eso Eso fue increíble No No lo esperaba para nada La verdad Uh, y Leaf con problemas No da ese No puede ser Ok Este Leaf quería Tal vez intentar un secuestro más Para conseguir la stock rápidamente Aero alcanza a esquivar Pierde la stock Leaf Así que Pues veamos cómo va esto Aero tiene mucha ventaja Es de las pocas veces que puedes decir Que en ultimate Tienes la ventaja Ok Kids me dice que me relevará Si es que me mandan match Este Por el momento Ok Cuando terminen voy contra Chosen aquí Veamos cómo se desarrolla eso Yo estoy un poco nervioso Pero pues a ver qué tal sale Otro Otro up smash Este Que alcanza a dar a Aero Aero tiene mucha ventaja Tiene que encontrar entradas Tiene que ya hacer No, es que Uy Otra vez a Leaf se le va de nuevo El side B Esta vez alcanza a llegar Porque pues se previno Y Pues llegó al stage Esto está Muy extraño Porque es de las veces En las que sientes que Deberías estar ganando Pero no se ve ventaja No se ve ventaja alguna Leaf está siempre Consiguiendo las entradas Aero Es que lamentablemente Lo que consiguió Aero Fueron tiros de suerte El neutral está totalmente Delgado de Leaf Si Leaf lo juega inteligente Puede conseguir de nuevo Ese Pues ese neutral Esa ventaja Uy Ese bad way thing Haciendo Lo suyo Para salvar a Leaf Off B Completo 72 de daño Leaf tiene que jugar Un poco más inteligente Sin arriesgarse Porque ya está nada Está nada Cualquier golpe ahorita No cualquiera Pero Alguna conversión buena De Donkey Tal vez de Backers O algo así Uy Creo que no llega Oh si llegó Pero eso Ese 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 edge card Iba a ser suficiente Con un backer Para conseguir el juego De De Aero El primer juego De Aero Estoy algo confundido La verdad Proceso muy lento Ese tipo de cosas Fue Fue algo extraño Pero va bien De nuevo Aero 1-1 Contra Leaf El siguiente juego Definirá Que es lo que pasará Quien avanzará A la siguiente ronda Se veía como Leaf iba consiguiendo Un poco a poco El daño Pero Es que El problema De ser aborazado Es Que las cosas Pueden voltearse En tu contra En cualquier momento Vemos Veremos A ver si Leaf Considera un cambio De personaje O si seguirá igual Tiene la libertad De elegir Creo que se va a ir Bayo Se va a ir Bayo Muy bien Veamos como Se desarrolla Esto entonces Bastante Interesante Creo capaz Aero De conseguir Este juego Pero Tiene que hacerlo Con todo lo que Conlleva Estos golpes De suerte Que tuvo hace rato Los aprovechó Ganó el juego Pero Pues Es lo que les digo Vemos como Leaf Tiene totalmente El neutral Tiene totalmente Los combos El daño Otra vez Va a intentar ir Inteligente Se pega al stage Consiguiendo un jump Para llegar A la orilla Sin problemas Aero Aero Le está costando Mucho Llegar Digo Entrar O conseguir Alguna Digi Suicida Lamentablemente Pues Que les digo Señores Esto Esto pinta Que es para Se pausó En un momento En el que creí Que iba a ser Castigado Por Aero Por el Upbeat Pero Se frenó Bien Consiguiendo Algunos uppers Consiguiendo Daño Alejando Más La ventaja Separando Más Las stocks Y porcentajes De cada uno Consiguiendo Más ventaja Y Más seguro De lo que está Haciendo Está 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 Haciendo Un juego Excelente Leaf La verdad Es que Sin palabras Yo no No sé Cómo es Que Aero Podría Hacer Esto La verdad Dos Sidebeats No hay No hay Pedo Otro Sidebeat Forward smash Creyendo Que iba a Redochear Al piso Backer Que le va A quitar La stock Aero Y Esto se ve Difícil Se ve Uy Consiguiendo Intentando Conseguir El forward smash Para matar A Leaf Eso Sin duda Tal vez Lo habría Terminado Otra vez Leaf arriesgándose Y no va a Conseguir Regresar O si Oh si Regresa Que buen Stage Para Bayonetta Este Dos Sidebeats Este Que Bueno Tal vez Fueron un poco Mecánicos Diría Ese Intentando Conseguir Ese Tipo De stock Es Interesante Porque De todas Maneras Bayonetta Logra Regresar Entonces Bueno El intento Se hizo No No sé Si Aero Vaya Es que Está muy Feo Esto Está Muy Feo Estuvo A poco De morir La verdad Yo creo Que Leaf Lo que Necesita Ahorita Nada más Es una Entrada Más Y Esto Sería GG Para Aero Logra Conseguir El stock Romper El Pues Todo 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 El neutral Que traía Leaf Ahora Bueno No duró Mucho Esta Esta ruptura Aero Empieza De nuevo A caer En los juegos De Leaf Contra Bayonetta Con Bayonetta Perdón Algo Está Algo Está Buscando Leaf Leaf Quiere El Backer No sé Qué Tipo De Juegos Vaya A usar Uy Aero Manteniendo Bien su Distancia Sin caer En el Spike Leaf Si Neutraler Neutraler Que va A terminar Con la Vida Del Chango Y El Juego Leaf Avanzando Una Ronda Más Sin Ninguna Complicación En el Último Juego Vaya Cualquier Stage Torre Le hace Paro Cualquier Stage Torre Le hace Paro Termina